Y continuamos hablando de temas que competen al sector educativo, pues desde esta semana los estudiantes de 39 colegios de Norte de Santander podrán recibir las raciones alimentarias del PAE. Hoy, como lo había anunciado el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, se dio inicio al programa de alimentación escolar. Cerca del 80% de las sedes educativas arrancaron con estas entregas. Hay 39 municipios que están a cargo de la gobernación, en lo que significa garantizar el complemento alimentario a más de 116 mil niños. Resaltar que tenemos una cobertura del 100% de los niños en el área rural y un 65% en las áreas urbanas. Desde la gerencia de este programa se hizo un llamado a los pares de familia y rectores para que denuncien cualquier irregularidad que se pueda presentar. Así que los invito a que verifiquen los canales de comunicación en esos formatos de visibilidad que están dispuestos en todos los establecimientos educativos. Allí nos cuentan, nos escriben y el contratista tiene la obligación permanente de hacer la reposición de cualquier alimento que se considere en este acto para el consumo. Como parte de la estrategia del PAE en el departamento, recientemente el gobernador hizo entrega del menaje a las instituciones para conservar y preparar en condiciones sanitarias los alimentos. Más de 6 mil millones de pesos en inversión en menaje para que el servicio de alimentación escolar se pueda prestar de manera adecuada. Como ustedes lo ven, lo pueden evidenciar, se entregará un conjunto de elementos. Este programa beneficia a cerca de 116 mil menores que estudian en los planteles educativos de 39 municipios de Norte de Santander.